y está en esta condición yo en una oportunidad le manifestaba a un funcionario yo aspiraba a traerlo para acá para que disfrutara de ese pedazo de carreteras pero no he podido localizarlo pero yo estoy detrás de él si esta comunidad se mantiene unida y se mantiene coordinada a través de los diferentes conocimientos que hay ustedes pueden estar seguros que la conquista se logra ahora bien, si pensamos que la lucha nomás es de un grupito y las comunidades se unieran todos a nivel general esto fuera otra cosa pero lamentablemente tenemos la intuición de que mañana se necesita ir a su tapón en el puente para paralizar todo, yo soy dispuesto yo estoy dispuesto a eso porque yo quiero que se vea la carretera aquí en esta comunidad no para mí, pero para todos porque los productos de aquí están llegando al país y como están llegando al país yo entiendo que como respuesta a eso entonces el gobierno tiene que venir en auxilio de esta comunidad y uno de los puntos de necesidad es nuestra carretera necesitamos una carretera que sea viable, que garantice seguridad entonces necesitamos que todos con un solo brazo estemos unidos y que tomemos en cuenta lo que dicen las personas que nos acompañan de unirnos con las otras comunidades porque entiendo que lo que están haciendo los gobiernos con nosotros es un atropello es un atropello, es un abuso porque simplemente nos quieren como ganado como vacas que nos llevan a los corrales y un corral a donde para hacer un voto y luego que tienen nuestro voto no quieren más nada de nosotros no se acuerdan jamás de que somos ciudadanos que somos parte del país por tanto, si nos unimos creo que podemos obtener nuestra carretera ¿cuáles son los resultados? y en cuanto a la salud también de nosotros lo que manejamos los motociclos en cuanto a la etnia vical que tenemos ¿estamos desbaratados? lo más importante ha sucedido hoy aquí y es esta actividad, esta reunión que tenemos hoy aquí que están demostrando que son una familia pero ya solamente no son una familia de casuelas porque como decía hoy Manuel Irma y como decía la señora aquí ya somos una familia cuando ustedes tengan una actividad sea la actividad que sea se hagan al puente donde se haga ya ustedes van a tener la familia del Limón Procarretera del Limón van a tener la familia de Procarretera de la zona alta del Pinal van a tener la familia de Procarretera de Rancho Arriba van a tener la familia de Procarretera de la zona de la Orma y van a tener la familia de Procarretera del Naranjal y Parra y también van a tener aquí la directiva del Agua que es una directiva también que está creciendo o sea que nosotros nos estamos uniendo ya como provincia y lo más importante es que luchemos hacer huelga primeramente vamos a hacer un calentamiento ahí en el puente porque así conseguimos la luz y gracias a Dios la tenemos pero fue a base de lucha porque si es por político no la deberíamos conseguir hay que hacer nuestra lucha que esto no pase de hablar como el día de hoy que se habló mucho aquí vamos a empezar de mañana en adelante hacer nuestra lucha hay que ponernos de acuerdo en eso gracias